Hola muy buenas tardes buenas noches o buenos días a la hora que me vean pues miren en esta ocasión voy a hacer a una receta de camarones al ajillos aquí tengo dos libras de camarón ya están limpios de los dos lados porque traen estos tienen panza por arriba y panza por abajo entonces lo limpie por los dos lados y le puse de este sazonador perfecto y vamos a utilizar una cucharada y media de sal con pimienta vamos a utilizar dos cucharadas de ajo y un limón un limón exprimido entonces usamos aceite de olivo lo ponemos un poquito en el sartén y después le podemos poner ahí unos chilitos de árbol para que le de un saborcito pues ya estuvieron aquí un ratito los chiles guajillo los chiles de árbol y vamos a retirarlos los retiramos y agregamos lo que es el ajo ahí está el ajo y ya está ahí el ajo entonces agregamos mantequilla vamos miren casi es la mitad de una barrita entonces la vamos a agregar entonces ya se derritió aquí la mantequilla junto con el ajo y ahí está todo verdad ahora voy a agregar los camarones libra y media aquí tengo de camarón los agregamos y aquí es donde vamos a ponerle la sal con la pimienta ahí está y el limón que ya está exprimido meneamos y lo que vamos a hacer aquí yo lo voy a dejar por 5 minutos porque no quiero que se escosa mucho porque el camarón se hace duro entonces tiene que estar poco tiempo en el fuego así que vamos a tapar un ratito y vemos el siguiente paso como queda vamos a ver ya pasaron aproximadamente 10 minutos y vamos a ver como quedaron y ahí están listos vamos a probar de sal ya están bien de sal ya entonces miren así quedaron con un poco de juguito porque como los tuve tapados ya si ustedes los quieren mas sequecitos pues lo mantienen mas tiempo destapado que tapado así que así quedaron mis camarones y ya están listos vamos a probar de sal y ya están listos vamos a probar de sal y ya están listos vamos a probar de sal y ya están también de sal ya vamos a probar de sal y ya están listos vamos a probar de sal y ya están listos vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos a probar de sal y ya está listo vamos esos camaroncitos y es bastante para tres personas ni en el restaurante le dan tantos y se llego la hora buena miren de probarlo este lo puse a enfriar está riquísimo pues hagan sus camarones así quedan, miren los pueden acompañar con arroz vegetales lo que ustedes prefieran yo hoy dije que era con un pan así que ahí está pues gracias por ver mis videos saluditos para todos compartan mis videos denle dedito arriba dejen su comentario siempre y cuando que sea respetuoso el comentario y este se aceptan sugerencias también y pues ahí estamos a ver la próxima receta qué es lo que me invento que es lo que me invento Gracias por ver el video.